Entonces jóvenes, estamos explicando el concepto geométrico o la interpretación geométrica de la derivada con ayuda de esta función de color verde y con esta recta que ha cortado a esa función verde que la corta en dos puntos y podemos obtener un pedacito, una sección de esa función verde por lo tanto la recta que corta en dos puntos por lo menos a una función se conoce como recta secante porque corta y genera una sección ya cortó y obtuvimos una sección de la función esta recta al igual que cualquier recta tiene un ángulo de inclinación que es el ángulo que se obtiene entre la recta y el eje horizontal el eje X o una paralela del eje X entonces este ángulo es exactamente el mismo que de acá y se le conoce como ángulo tita o teta es una letra O con una raíta horizontal al medio ¿ya? y acá se observa un recto por lo tanto nosotros nos damos cuenta que se obtiene un triángulo rectángulo al tomar en cuenta los catetos que sería esto el incremento en X, X final menos X inicial y este incremento en Y, Y final menos Y inicial ahora si nosotros recordamos lo que es la tangente de este ángulo tita es el cateto opuesto entre el cateto adyacente es decir, delta Y entre delta X delta Y es Y final menos Y inicial entre X final menos X inicial ¿ya? esa es una explicación esta es entonces la recta CK ahora estábamos observando que se va a hacer un cambio de variable ¿no? se va a decir que este es el punto X y hasta acá es X más delta X esto es X no puedo escribir voy a pausar primero ¿ya? lo voy a cortar y se los voy a explicar en el PowerPoint pero mientras tanto veamos el dibujo ¿ya? ¿ya? entonces haciendo cambios de variables que en este punto sea punto 1 y su X es la distancia desde el origen hasta acá ¿no es cierto? mide X ahora para este punto 2 su X mide desde el origen hasta acá ¿ya? este incremento es delta X ¿listo? entonces las coordenadas de este punto 1 son esta distancia en X y esta alturita que hemos dicho es el resultado de la función Y Y no es nada más que la función de este valor de X ¿ya? en cambio para este punto el valor de X va a ser el que había este X más este incremento que es delta X entonces es X va a ser delta X y su Y su Y va a ser desde acá hasta acá arriba ¿ya? va a ser función de este punto en X acá metemos X y nos sale F de X pero en este caso es X más delta X el puntito de acá por lo tanto su F va a ser de X más delta X ¿listo? ahora si en medido desde el horizontal desde el origen hasta acá mide este tramo que es X más delta X ¿verdad? y hasta aquí solamente mide X entonces este pedacito es X más delta X menos X por lo tanto solo tenemos delta X este pedazo de acá este pedacito de acá es F de X más delta X menos esto que es F de X ¿ya? enseguida enseguida les voy a mostrar otra imagen pero continuemos viendo esta explicación entonces miren jóvenes lo que ha ocurrido es que se aproximó el punto Q que inicialmente estaba acá y se formaba y se formaba o se formaba una recta secante ¿no? cuando se unían esos dos puntos el punto P que está acá y otro punto cualquiera Q si los unimos tenemos una recta secante que corta que corta la función F de X a esta verde la corta en uno y dos puntos pero si el punto Q se va acercando a P entonces va también formándose la secante pero mientras más se acerca se va formando secante pero cuando el incremento en X y el incremento en Y son casi cero casi no incremento decimos el punto este P y justo al lado el mismo casi el mismo punto es el otro entonces ahí ya no se tiene una recta secante que corta en dos puntos sino surge el concepto de la recta tangente a la curva la tangente es la que toca en un solo punto a la curva ¿ya? y esa tangente esa tangente es esa tangente tiene esta fórmula cateto opuesto entre cateto adyacente del ángulo de inclinación cuando el incremento en X es casi cero y el incremento en Y igual es casi cero entonces corresponde a la derivada por definición límite de el incremento en Y dividido entre el incremento en X cuando el incremento en X tiende a ser cero es el concepto de la derivada por definición y corresponde a esto ¿y qué se ha obtenido? ¿qué es la derivada? la derivada es la ecuación de la pendiente cateto opuesto entre cateto adyacente es la pendiente de esta recta tangente ¿y qué es la pendiente? es la tangente del ángulo de inclinación de esta recta ¿ya? entonces eso lo podemos copiar en el acentulaje y a la primera aplicación de la derivada ¿qué es la derivada? la derivada es la pendiente de una recta tangente una curva en un punto dado ¿y qué es la tangente? es cateto opuesto entre cateto adyacente de un ángulo de inclinación de una recta determinada ¿ya? ¿ya no se lo? entonces jóvenes lo que observamos ¿ya no se lo? ¿ya no se lo? ¿ya no se lo? ¿ya no se lo? lo que observamos acá lo que observamos es la recta secante primero partimos de la recta secante ¿ya? tenemos esta función y tenemos una recta secante la recta secante es la que corta en dos puntos a la función y separa un segmento por eso es secante una sección de la función la cortó la sección no por eso esta recta es la recta secante este ángulo el ángulo que forma la recta con el eje horizontal es el ángulo de inclinación fita la tangente de ese ángulo de inclinación es cateto opuesto entre cateto adyacente delta y entre delta x delta y es y final menos y inicial entre x final menos x inicial ¿verdad? ahora cuando este punto dos se aproxima a este otro vamos a tener una recta tangente una recta tangente a la curva la diferencia entre secante y tangente es que la secante corta en dos puntos a la curva la tangente solo toca en un puntito ahora en lugar de y podemos decir que es f de x si este es x1 esto va a ser y f de x1 si esto es x2 aquí va a ser x2 coma f de x2 y al final lo que tenemos como interpretación genética de la derivada es que cuando este incremento en x es tan chiquitito en lugar de tener una recta secante lo que se tiene es una recta tangente y la tangente es la que toca en un solo punto y esta fórmula de la derivada por definición una derivada es igual cuando delta x tiende a ser cero del incremento en y es decir de la función de x más delta x menos f de x todo eso dividido entre delta x esto corresponde a la pendiente de la recta y la derivada no es más que la pendiente de la recta tangente a la curva en un punto que corresponde a las coordenadas de x ¿ya? y lo vamos a ver mejor en esta explicación donde tenemos los incrementos infinitesimales ¿qué es infinitesimales? infinitamente pequeños que ya les había grabado un video al respecto entonces tenemos un punto acá con coordenada en x y su altura es f de x este otro punto coordenada en x es x delta x donde delta x es la distancia desde aquí hasta acá desde el primer x hasta el segundo x esa distancia es delta x su altura para este punto va a ser la función de ecta x más sub delta x ¿ya? vamos pasando porque espero y lo que ocurre es que cuando el punto se acerca cuando el puntito se acerca el delta x se reduce a casi cero y el delta y ese eje de x más delta x menos este otro ese eje de x también tiende a ser cero tanto delta x como delta y tienden a ser cero y ahí está la secante que cortaba en dos puntos pero cuando se acerca mucho este punto 2 al punto 1 lo que tenemos es prácticamente solo una recta tangente una recta que toque en un puntito ¿ya? en un puntito toca la función veamos acá tenemos esta función ahora este en dorado tenemos esta recta secante que corta en uno y dos puntos a la recta y luego tenemos esta recta tangente que toque en un solo punto cuando este punto 2 se va acercando mucho al punto uno el incremento en x la distancia entre el punto x1 y x2 es casi cero entonces la recta secante se convierte en una recta tangente y si su ángulo de inclinación es alfa entonces la tangente de este ángulo alfa es delta y entre delta x que son infinitésimos cantidades infinitamente pequeñas y corresponden a la definición de derivada o la derivada por definición y ese es el concepto de la derivada o la interpretación genétrica de la derivada la derivada en un punto determinado en este punto corresponde a la tangente del ángulo de inclinación de la recta tangente y que es eso es la pendiente de la recta tangente en este punto lo que tenemos que interpretar de una recta tangente es una recta que toca en un solo punto a una curva ahora vamos a dibujar algunas tangentes miren si yo quiero obtener la tangente en este punto si yo quiero obtener la pendiente entonces me fijo cuál es el punto tiene el valor x igual a menos 2 por ejemplo ya entonces si yo quiero obtener cuál es la pendiente de esa recta tangente de la que toca en un solo punto lo que hago es agarrar esta función f de x la derivo f de x va a ser por ejemplo 3x al cuadrado menos 7 ya reemplazo el valor de este de x acá menos 2 al cuadrado es 4 porque eso es 12 12 menos 7 es 5 entonces la pendiente vale 5 y que es la pendiente la pendiente es incremento en y dividido entre incremento en x si esa mi pendiente vale 5 va a ser 5 entre 1 entonces imaginen imaginen que no tengo que no tengo la recta solo quiero solo quiero saber cual será la pendiente imaginen que la aburre ya ahora digo aquí hay una recta pendiente a la curva en este punto en realidad en cada punto de la curva va a tener su propia recta tangente la tangente acá va a ser así la tangente acá va a ser así la tangente en el punto rojo va a ser así ya pero como lo construimos miren acá dice la pendiente es incremento en y respecto en x entonces miren yo digo si aumento uno en x esto es delta x ¿no? delta x vale 1 ¿cuánto vale delta y? 5 aumento 1 2 3 4 5 uno de esos dos puntos y obtuve la recta tal vez no se han dado cuenta bien por eso la voy a borrar primero antes de obtenerla veamos otra vez les dije si calculo la pendiente a partir de este punto lo reemplazo ahí y ha llegado la primera derivada es esta función ha llegado la primera derivada reemplazo el menos 2 menos 2 al cuadrado es 4 por 13 12 menos 7 entonces me sale que la pendiente vale 5 5 es la pendiente delta y entre delta x 5 es lo mismo que 5 entre 1 entonces incremento en x es 1 incremento en y 1 2 3 4 5 todo eso es delta y igual a 5 entonces por este puntito va a pasar la recta al fin de esa manera podemos obtener la pendiente a la función en cualquier punto como derivamos la función obtenemos su derivada en la derivada reemplazamos el valor de x y ya hemos hallado la pendiente de esa recta si nosotros graficamos podemos hallar la ecuación de la recta podemos hallar muchas cosas pero ahorita no estamos en geometría analítica estamos directamente en derivadas vamos a hacer unos ejemplos enseguida voy a pausar este video para que no sea muy largo alguna duda o consulta por el momento más más vamos a hacer